La Espada del Espíritu Vaya comparación, ¿verdad? Pablo compara la palabra con una espada, es decir, una espada que me sirve para abrir trechos, pero también para defenderme un poco y entonces así estar firme en este combate. Pues bien, hoy hay otro capítulo maravilloso, nos lo entrega el Evangelio de San Mateo en el capítulo décimo de los versículos 34 hasta el final. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se los aseguro. Cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos habla el Señor sobre algo que a veces olvidamos y que hay algunas fuentes de espiritualidad que tienden como a olvidar y es el aspecto del combate. Si la vida es un combate, ¿por qué? Pues porque hay oposiciones, porque si tú dices creo, otro te dice yo no creo. Si tú dices amo, otro dice yo odio. Si tú dices amo la pobreza, te dicen tú eres un tondo. Si tú dices quiero ser casto, otro te dirá que eres un desubicado en el mundo. Siempre habrá aquel entonces que te combate. Y dice Jesús, aún dentro de la misma familia encontraremos a veces y por eso puede ser ese hijo que sale y da un portazo porque ya no soporta las correcciones y va y se perdió. O aquel esposo o aquella esposa que decide no vivir más con su cónyuge porque tal vez le corrige, tal vez le insta a que haga las cosas mejor y entonces pues se va. Es el combate, es el conflicto diario de la vida. Por eso hoy la iglesia nos recuerda este hermosísimo evangelio. Es el evangelio de la espada. O sea, encontraremos realmente a veces tantas heridas, tantas personas que nos quieren lacerar y que de hecho a veces nos lastiman. Pero dice Jesús, pero tu comportamiento tiene que ser como aquel que da de beber agua, que da de comer al que tiene hambre, aunque sea su enemigo, que sabe dar, que sabe compartir, como mi Padre que es siempre bueno con todos y que da la lluvia y el sol, el día y la noche para bien de todos. Señor, que yo entonces no desaproveche este día para dar siempre lo mejor de mí para bien de los demás. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.